El Fortnite, o el Fortnite, lleva siendo años el Battle Royale por excelencia, pero ahora les apeteció probar el survival, y oh my god, esto pinta muy lindo. Así que sobrevivo 100 días en LEGO Fortnite. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Un momento, tú eres Incy Boy, no, sí, vale, venga, hasta luego. Después de hablar con el primer NPC que encontramos, me puse a hacer lo típico que se hace en los survival, recolectar recursos. Como no tenía herramientas ni nada, supuse que teníamos que recoger cosillas del suelo, por lo que me puse literalmente al lío, pero vi a estas vacas, que eran adorables, bueno, eran cuadrados, pero sí estaban muy chulas, y al parecer al acariciarlas, te dan leche. Bueno, está bastante bien, de momento no tengo ni idea de todo lo que se puede hacer, y que una de estas vaquillas soltó un pequeño mojoncillo, y me lo llevé, porque el fertilizante suele ser útil. En cualquier caso, estabas comiendo, pero me embocaron los primeros bichos, así que vamos a probar el combate. Ok, se siente bien, bastante bien, let's go. Primeras skills, vamos. Como vi que esta zona estaba bastante plana, me coloque aquí la primera hoguerita, y empecé a colocar mi primera casa. Vamos a probar el sistema de construcción, que tiene bastante buena pinta, la verdad. Se siente como, no sé, como muy satisfactorio construir así las piecitas y el sonido. De momento está bastante guay. No sé por qué, pero tengo bastantes expectativas en este juego. Es que Fortnite es un juegazo, y Lego suele sacar juegos interesantes. No es que sean de mi estilo, pero a ver si con esta mezcla me llama la atención. Me faltaba literalmente uno de madera, así que recogí esa maderita, y por fin terminamos nuestra primera cabaña sencilla. GG, gente, vamos a tope. Me faltaban todavía algunos recursos, y como no teníamos herramientas, agarré todo lo que había por el suelo, prácticamente todas las piedrecitas, y vi que desde debajo de las piedras te pueden salir arañitas. Qué curioso, la verdad. Pero nada, nada, repete. Volvemos a casa con los recursos que habíamos cogido, y así por fin pudimos craftearnos nuestra primera mesa de trabajo, o banco de fabricación, como se llama aquí. Y por fin podíamos hacernos nuestras primeras herramientas. Lo primero que me hice fue la chita, porque veo que la madera falta bastante. Pillé el primer alborito que encontramos aquí, y lo reventé. Y qué guapo que se quedan las dos partes, se queda el tronco y el tallo, qué guapo, la verdad. De momento se siente bastante bien el juego, no sé por qué, pero me... ¿Cómo? ¿Que puedo mover el tronco? Un momento, ¿podré romper otras cosas con el tronco? Vamos, esto tenemos que probarlo 100%, vaya, ¿eh? 16 de daño, ¿a qué, a qué? A una piedra, oh my god. Como esto funcione, tenemos literalmente nuevo meta de farmeo sin gastar recursos, y efectivamente, piedrecita rota y maderita para nosotros, let's go. No sé por qué me da la sensación de que este juego está prácticamente pensado para esto, para que explores y hagas cosas todo lo que se te pueda ocurrir, lo intentes, porque creo que me da que todo es súper interactivo, y me encanta la verdad. En fin, agarramos todo lo que habíamos farmeado, que tampoco era mucho, sinceramente, me esperaban más cosas de este pedazo de árbol. Pero bueno, como me estaba costando ya bastante moverlo, creo que lo suyo era ya ponerle fin a la vida de este tronco. Y ojito cómo se ve la iluminación aquí, ¿eh? Que fuera coña. Para ser un juego de Lego, se siente súper bastante bien la iluminación y la ambientación, vaya. Y por lo que veo, todo es rompible, y por lo visto todo te da recursos. Nada, nada, de momento estamos aprendiendo literalmente del juego. Me encanta aprender un juego nuevo. Teníamos que marcar una zona como nuestra, así que coloqué aquí mi primera bandera para señalar que esta zona iba a ser mi pueblo a partir de ahora. Let's go. Tenía bastante hambre, así que me comí una calabaza. Y justo antes de terminar, apareció porque sí, otra vez el NPC este, que me preguntó algo de una llama y luego empezó a comerme la oreja. La verdad, yo sinceramente paso de lo que me diga, yo sé cómo avanzar en este tipo de juegos. Si tengo dudas ya te pregunto. Mi hacha estaba a punto de romperse y no veo ninguna forma de repararlas, así que me hice una chita, unas antorchas y un piquito para salir de aventura por ahí y explorar a ver qué es lo que teníamos alrededor de base. Salí literalmente 10 metros fuera de casa y ya me estaba muriendo de frío. Así que coloqué la antorcha en el segundo slot y la llevamos en la mano izquierda y ya así no pasamos frío. Pero sí que nos siguen respawneando NPCs malditos, pero nada, son arañitas. A estas las matamos con el hacha de dos golpes. Volví a base y teníamos otro NPC, esta vez una granjera, girasol. Y por supuesto le dije que si se quería quedar por aquí, hombre, a mí cuantas más manos para trabajar en el pueblo, mejor que mejor. Le pregunté a esta si le parecía bien, me dijo que sí y para adelante, ya tenemos nueva integrante, let's go. Vi una pestañita un poco oculta en el banco de trabajo, que podíamos mejorarlo con tablones y unos caparazones, así que tenía un plan. Y mi plan era farmeármelo todo, literalmente, todos los arbolillos que tuviéramos al lado de base, pegarle la farmeada y ya podíamos hacernos la serrería, que con esto podemos hacer la madera, la podemos convertir en tablones o en varas, ya veremos un poquito más adelante. Ahora mismo como lo que nos hacía falta son tablones, pusimos a hacer los que nos hacía falta, ni más ni menos. Matamos una arañita y ahora farmeamos un poquito de piedra, que también nos hace falta el granito. ¡Ah! ¿Y estos bichos a medio corazón de un golpe? No, no, no le puedo pelear, mejor me los atraigo aquí a base y que mis NPCs le faltan la madre, let's go. Y no es huir, eso es jugar inteligente, porque con un pico les quitaba uno y ellos a mí, medio corazón. No sé por qué tenía la necesidad de celebrarlo, así que me marqué un bailecito y para mi sorpresa los NPCs me acompañaron. Nah, nah, me encanta ese rollo. Míralo, míralo, que siguen bailando ahí, yo aquí farmeando y ellos bailando, es que es alucinante la verdad. Como me salvaron y me cayeron tan bien, decidí poner unas cuantas camitas aquí. Literalmente me puse una aquí y otra aquí, pero el oso rosa este se quería quedar esta cama para él. Y no, 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 lo siento, pero esta cama es mi amigo, búscate otra, bro. Ya con una camita puesta me vine a hablar con girasol, a ver si le apetecía quedarse aquí en nuestro pueblo para siempre y efectivamente se alegró de que le dimos una cama. Nah, que agradecías a esta gente. Y por lo que veo, desde la bandera del pueblo podemos ver los recursos que nos piden para mejorarlo y obviamente, si podemos, le pegamos una mejora y como debe de ser, un bailecito para celebrar. Díselo. Después de mejorar el pueblo, vi que me podía hacer una espada corta, el primer sistema de defensa que tendríamos a nuestra mano. Así que obviamente me la hice y ya estábamos prácticamente ready. Y le dije a mi coleguita girasol si se venía conmigo de aventura. También una feature bastante linda. Probé a acariciar a las ovejas a ver qué es lo que nos daba y nos daba uno de lana. Encontré este montañita que tenía toda la pinta de cuevas, pero mi NPC estaba... ¡Ey! Pero si estabas allí ahora mismo. Bueno, en cualquier caso, entramos a la cueva y vamos a explorar a ver qué es lo que hay por aquí. De momento setas y oscuridad. También se escuchan pasitos por aquí. Sí, sí, efectivamente tenemos enemigos aquí y bueno, bastantes enemigos. Pero nada, los esqueletos son bastante... ¿Cómo? Pero si eran débiles. Nada, girasol, dale caña. Dale caña, girasol, tú puedes. Escúchame que me han quitado la mitad de la vida de un golpe y girasol ya no está. La han reventado, parece. Nada, me tengo... ¡Uh! A un corazón de vida. Me tengo que ir de aquí. Me tengo que ir de aquí y curarme 100%. Vaya. Voy a aprovechar la leche que nos dieron las vacas. Y vaya, nos cura dos corazones. Me ha puesto azul. Nada, sí, sí podemos. Nos vamos quitando de en medio a los bichis. ¡Madre mía! Dos... Casi que dos corazones de un golpe. El escorpión ese. Me curo aquí detrás de la piedra y que girasol haga su trabajo. Let's go. Ok, ok. Parece que ya hemos limpiado a todos los bichos. Parece que estos eran los últimos. No, no eran los últimos, no. Pero ¿y esto ahora qué es? ¡Madre mía! La cantidad de bichos. ¿Eh? ¿Caparazón? Eso nos hacía falta para mejorar el banco de trabajo. Por lo que, bichillos, lo siento mucho, pero vais a darme ese caparazón que me hace falta tantísimo. Let's go. Ya tenemos dos y... Y este bicho acaba de desaparecer. Let's go. Se lo revienta girasol. Ya teníamos los tres caparazones. Picamos aquí lo que pude, porque había recursos que no podía picar con estas herramientas. Y volvimos a base rápidamente. Pero antes nos comemos una calabaza cruda, literalmente a bocados. Y ya sí que sí, volvemos a base y podemos mejorar el banco de trabajo al segundo tier. A ver qué es lo que nos desbloquea. La verdad que el sistema de progreso está bastante bien pensado, porque no te los rusheas todo de una. Tardas lo tuyo en subir de tier. Pero en cualquier caso, ya teníamos las herramientas verdes y nos hacía falta hueso y varas, así que nos hicimos el achita y nos vinimos a la cueva de vuelta, porque aquí había unos materiales que no podíamos romper, pero ahora sí. Así que conseguimos las primeras nudo raíz, que tiene pinta de ser el segundo tier de madera. Me farmeé todos los arbolillos retorcidos estos que había por la cueva, porque no quería meterme hasta el fondo del todo. Y ya teníamos suficientes recursos para hacernos las varas de nudo raíz, que sería el siguiente tier de material refinado. En realidad es súper sencillo de entender, no tiene mucho misterio, está, como os dije antes, está súper bien pensado. Me hice un pico de los potentes, de los del segundo tier, ya que ya sí teníamos recursos. Y con ese pico seríamos capaces de farmear todo el mármol de la cueva. Me estoy dando cuenta de que el juego este es bastante de farmeo, es full, full, full farm. Pero a ver, a mí no me disgusta, a mí me encanta el farmeito rico. Ojito que no es tanto de farmeo, que también tenemos looteo, aunque solamente me hayan dado semillas, pero bueno, algo de loot ese. Pero bueno, yo seguía lo mío, que era farmear todo lo posible. Tanto mármol como granito, como todo. Vamos, acabar con todas las herramientas que tenía en el inventario. Let's go. Volví a base. Y lo primero que hice fue mejorar el pueblo, porque creo que las mejoras que nos dan deben de ser bastante interesantes. Y la gente se pone a tope. Me percaté que teníamos gente nueva, así que le dije que si quería quedarse en mi pueblo, que por lo menos farmeara para mí. Y yo me puse aquí un cofrecito, porque estaba ya con falta de espacio. Y me ordené un poquito el inventario, porque me daba toque tenerlo desorganizado, la verdad. Y como voy full ansias, me faltaban recursos básicos. Así que me vine a farmear aquí en un momentito al lado de base. Y ya estaba ready para hacerme... Ya estaba ready para hacerme una espadita larga. Lo siguiente tierra, la espadita. Puse a hacer unos tablones también, que nos iban a hacer falta más adelante. Y me fui a dar una vuelta, porque necesitábamos recursos. Necesitábamos colmillos de lobos, que seguramente se pilla de los lobos. Y looteamos un par de casas, aunque tenían un loot un poquito meh. Pero bueno, yo me llevo lo que creo importante, y lo que no, pues lo dejo ahí. Tampoco me voy a rayar por llevarme cosas, una semilla de grano de maíz. ¡Eh! Ese cofrecito. Vamos a quitárselo a esta gente, pero del tirón, vaya. También, no sé, pero el combate no es que se sienta mal. Tengo que decir que me está gustando el juego bastante, la verdad. Entré para echarle el ratillo y me está sorprendiendo, vaya. Aunque lo que no me sorprende es el loot de los cofres estos. Pero bueno, fusionamos los objetos para aligerar un poquito el espacio, y nos lo acomodamos a nuestro gusto los accesos rápidos. Y ya estamos ready para el combate. Ya con la espadita esta del segundo tier, a los bichillos estos nos los reventamos, quiera que no. No suponen un problema. Seguía looteando con el inventario hasta arriba de cosas, pero como no me daban nada bueno, yo seguí abriendo, y abrí el mapa también para ubicarnos un poquito. Me direccioné, y empezamos a recolectar todo lo del suelo, porque no quería gastar herramientas, y no sé. Matamos también todo lo que nos encontramos, y vimos un airdrop, como en el Fortnite Battle Royale. A ver qué es lo que nos dropea, let's go. Mmm, veo que el tema de suerte sigue exactamente igual que en el Battle Royale. Lo único interesante que nos dio ha sido esta pólvora, que supongo que será para hacernos dinamita y cosas así. En cualquier caso, volvimos a base, y me daba tela de coraje el inventario como lo tenía. Así que empecé a gastar recursos. Me hice una rueca, y en la rueca empecé a fabricar cordel con las fibras. Y me puse también una parrilla, y puse carne a la brasa, porque ya pasaba de seguir comiendo calabazas, la verdad. Coloqué otro cofrecito para el tema de espacio y del inventario y tal, y ya más o menos estábamos ready. Pero me tenía que hacer otro piquito potente para farmear más mármol, porque aquí las cosas vuelan. Así que me hice una chita y un pico de tier 2. Let's go. Me estaba yendo, pero me acordé de la cantidad de personas que teníamos aquí viviendo. Así que coloqué unas cuantas camitas más para los chavales y tal. Y vi que es lo que nos hacía falta para mejorar el pueblo de nivel. Y nos hacía falta poquita cosita, la verdad. Simplemente llegarnos a una cuevecita, farmear un poquito de arbolitos y de mármolitos, y ya estaría la cosa. Pero vi un cofre en la altura que no se podía llegar de easy. Así que supuse que tenía que construir algo para coger altura. Y efectivamente, tenemos también luz dentro de las cuevas que no podemos llegar a pie. Esto está súper interesante a la hora de explorar. Aunque yo había venido a una cosa, que era reventar todos los recursos que hubiera aquí dentro. Todo el mármol y los arbolitos retorcidos. Terminamos la sesión intensa de farmeo. Y al volver a casa, estaba cayendo una tremenda. Se escuchaba una tormenta que flipas. Yo. Yo. Madre mía. Mamma mía, eso me mata. Espero que no me dé porque flipas. Intenté seguir a lo mío y me construí un rompepiedras para refinar las piedras y tal. Pero bro, 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 que me muero. Después de echar un bailecito entre los rayos, me vine a ver si podía mejorar el pueblo. Y efectivamente, teníamos todos los recursos, por lo que le damos cañitas de una. Ya con la calma, me puse a refinar todos los materiales que teníamos. Y tenía curiosidad por ver que lo que nos hacía falta para mejorar el siguiente tier. Y era una locura. Así que me comí una calabaza. Y como no era suficiente, me tuve que comer otra. Porque se me olvidó que teníamos ahí la carnesita. Puse a hacer losa de mármol, que nos hará falta para hacernos un cofre del siguiente tier. Que eso es clave, que tiene bastante más espacio. Tiene literalmente el doble. Guardé aquí las cosas potentes. Y me hice aquí otro cofrecito en el que me guardé todo el tema de la comida y tal. Así más o menos lo teníamos organizado. Y hablando de organizar, me puse las cosas más o menos bien en el inventario. Y coloqué el mejor cofre que veréis en todo Fortnite Lego. Me di cuenta de que con la lluvia las cosas no funcionaban. Así que me propuse construir una casita un poquito grande para todo el tema de la refinería y tal. Ya os digo que el tema de construcción, no sé, se ve muy automatizado pero está chulo. Supongo que esto serán las plantillas que te dejan. Para los tryhard como yo, que al principio no tenemos ganas de ponernos a pensar cómo construir y tal. La verdad que a mí me está viniendo de lujo las plantillas. Luego ya con las estructuras individuales, sí que podemos dejar rienda suelta a nuestra imaginación. Para crear aberraciones como las que veréis en los siguientes vídeos, si es que este os gusta de verdad. Que a mí el juego me está molando. Si os mola, pues os traigo serie también del tirón. Y por fin terminamos la cabaña doble. Let's go. Colocamos esto aquí y ya teníamos todo prácticamente ready. Pues lo dicho Brokies, nos vemos.